Mucho tiempo que no conversábamos con ella, pero es casi parte de este programa, ¿sí? Mercedes López, inmunóloga y doctora en ciencias biomédicas, con quien queremos conversar hoy día. ¿Cómo están, Mercedes? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿cómo están? Sí, efectivamente, soy casi de este programa. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Muy feliz año! Un año, un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo que empieza pronto, que empieza en marzo y que esperamos que sea todo lo... O sea, cumpla todas las esperanzas que todos tenemos en este nuevo ciclo, ¿no? Así es, tenemos esperanza en este nuevo ciclo. Lo que sí, partimos con cifras súper preocupantes que yo creo que vienen un poquito de las fiestas de fin de año, pero también dicen que esta nueva variante de Omicron es un poquito más leve, pero sí bastante más contagiosa. Más contagiosa. Y se nota eso en las cifras. Si creen que yo les leo, a lo mejor la doctora la sabe, pero lo más grave es que la positividad superó el 7%. ¿Qué? Sí. Sí. Con 4.847 casos nuevos, 27.453 casos activos, un fallecido registrado, que ya la cifra llega a 39.290, la positividad nacional 7.28, y esto ya es... O sea, viene subiendo la positividad exponencialmente. Hace una semana era 3,3 y algo. Claro, y esto ratifica el hecho de que, claro, parece que esta variante es mucho más contagiosa. Igual el ministerio, yo ahí me quedé, doctora, con lo que dijo el día sábado, con respecto a que todavía la variante predominante es la delta. La Omicron todavía no es la variante predominante. Entonces, el señor que podría venir, sin lugar a duda, va a ser mayor que el que estamos viendo ahora, donde todavía la Omicron está en crecimiento. Claro, los datos que nosotros tenemos... Bueno, primero, la Omicron es más contagiosa, eso ya es un hecho de la causa, la Omicron es una variante más contagiosa, sin embargo, enfrenta al mundo, digamos, a la mayor parte de los países, con un nivel de inmunidad, ya sea natural o adquirida a través de vacunas, que, digamos, que no es lo mismo, en el fondo, comparar esta expansión que tiene la Omicron con, digamos, la cepa original o con las variantes que vinieron después, porque la situación del huésped humano es distinta. Por lo menos por los datos que uno tiene de la Omicron en países que han tenido, o sea, que tienen un impacto que nos antecede, que son fundamentalmente los países europeos, es que efectivamente se ve en un muy corto tiempo un alza muy importante de los casos, con menos, aparentemente, con menos impacto de enfermedad grave y de mortalidad. Sin embargo, como lo hemos discutido acá otras veces, ¿cierto?, el problema de un alto número de casos, que aunque disminuya la enfermedad grave y la muerte, eso igual puede implicar que un porcentaje de personas enferme gravemente y necesite, digamos, de cuidados hospitalarios mayores. Y eso implica, obviamente, dos cosas. Que tengamos las capacidades para poder, digamos, enfrentar ese aumento de casos. De ahí, digamos, cómo enfrentamos la red de salud, cómo la red de salud, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, puede enfrentar ese potencial aumento de casos. Y, obviamente, cuáles son las medidas que la misma población y el gobierno va a tomar para, digamos, hacer que esta alza de nuevos casos sea lo más, digamos, acotada posible. Sí, las noticias Mercedes son complejas desde Estados Unidos y desde Europa, precisamente porque esta menor letalidad no compensa, parece, la mayor contagiosidad de la variante Omicron, por lo menos en términos de la saturación del sistema de salud. Claro, eso es lo que más, claro, eso yo creo que, si antes había otros problemas, hoy día el problema mayor es cómo el sistema de salud, tanto atención primaria, porque es la que va a recibir los casos con síntomas leves, como la atención, digamos, terciaria, hospitalaria, cómo enfrenta esto. Y ahí, claro, el problema que se ha suscitado es que muchos contratos honorarios de personal de salud que se habían contratado en la, digamos, en la pandemia, en las olas anteriores, cesaron al 31 de diciembre. Entonces, ahí hay un tema que me imagino que el Ministerio de Salud estará abordando porque, digamos, para tener un plan de contingencia que no signifique que los sistemas estén saturados. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el personal de salud, con una cepa tan contagiosa, el personal de salud también se contagia. Claro. Y ahí hay que, ahí eso es complicado, porque se está contagiada la persona, bueno, una cosa es que tenga síntomas y se tenga que ir para la casa, otra cosa es que se tiene que aislar. Entonces, bueno, ahí con todos estos elementos uno visualiza que la atención de salud a nivel del país va a estar presionada y lo interesante, y me imagino que el gobierno en los días que vienen irá a enumerar las medidas que va a tomar para fortalecer la atención de la población en regiones y en la región metropolitana. Ha sido muy difícil en Estados Unidos, este tema donde ni siquiera las cifras son tan buenas precisamente porque se está enfermando la gente que hace los test. Entonces ya está gran parte o un porcentaje importante del personal de salud haciendo cuarentena y eso afecta la capacidad del sistema de salud. Pero se está preguntando también, en el caso especial chileno, que no ha llegado masivamente el Omicron acá todavía, no es variante dominante, tengo entendido. No, es la Delta, eso lo confirmó el Ministerio la semana que terminó. Pero la preocupación acá es que, ¿qué valor tiene esa vacunación con Sinovac, que fue formulado en base del virus original de Wuhan, frente a este nuevo contexto de variante Delta y variante Omicron? A ver, primero, nosotros en Chile tenemos un 92,3% de la población mayor de 18 años vacunada con el esquema completo de dos dosis. Al día de ayer, que miré los datos, un 66% de la población mayor de 18 años ha recibido la dosis de refuerzo. Entonces, primero, lo primero que uno debería enfocar y el énfasis fundamental es que el Delta que hay entre el 66% y el 92,3% en el más breve plazo se acorte. Es decir, lo que uno esperaría es que hubieran políticas dirigidas a las personas que no han recibido, que todavía no se han puesto la dosis de refuerzo, a que lo hagan. Eso es como uno diría como lo primero. Porque entiendo, perdón, están además individualizadas como las edades, ¿no? Creo que son los menores de 35, entre 20 y 35, algo así. Claro, digamos claro, claro, o sea, no recuerdo porque no lo miré. Yo lo vi la semana pasada, me lo explicaron. Pero obviamente debe ser que justamente esa población que ha sido justamente la que más ha demorado es justamente donde debería haber el mayor... Entonces, bueno, eso es una cosa que uno debería poner en primera línea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aumentar del 66% y llegar a las tasas que tenemos con la vacunación del esquema completo de 2-12? Eso es como lo primero. ¿Por qué? Porque la variante Omicron es una variante que, a diferencia de las anteriores, no solo es más contagiosa, sino que además acumula cambios en la proteína S, ¿sí? La proteína S es el principal antígeno del virus y es la proteína a partir de la cual están fabricadas las vacunas Pfizer hasta Seneca, ¿sí? Sí, Sinovac y las vacunas inactivadas, como son hechas a virus completo, contienen la proteína S pero contienen otras proteínas además, ¿perfecto? Entonces, el problema que tenemos es que aquí hay un problema doble. No es solo que la inmunidad de las vacunas o la inmunidad natural baje normalmente, como baja, digamos, en el tiempo, sino que además la molécula a la cual va dirigida a la inmunidad que estamos adquiriendo a través de la mayor parte de las vacunas está cambiando y eso hace entonces que nuestra inmunidad sea menos eficiente. No caiga totalmente, pero puede ser menos eficiente. Entonces, ahí, digamos, entra a jugar la importancia que pudiera tener una vacuna a virus inactivado, que al estar hecha con otros antígenos que no son la proteína S, podría de alguna manera dar una inmunidad más interesante, más variada, ¿sí? Ah, sí, sí. Doctora, perdón que me interrumpa, esto quiere decir que, por ejemplo, usted propondría que la vacuna de refuerzo, en vez de ser Pfizer, como está haciendo ahora, sea Sinovac que la de virus inactivado. Yo creo que todavía faltan estudios como para poder definir claramente esta pregunta que tú me haces. Yo creo que ahora, teóricamente, a uno le parece interesante el uso del esquema terólogo en Chile, el usar dos Sinovac y el otro, digamos, usar Pfizer o hasta Seneca. En Chile, hasta la semana pasada, que fue cuando yo revisé los datos, 250.000 personas han recibido como dosis de refuerzo la vacuna Sinovac, ¿sí? O sea, han recibido tres Sinovac. ¿Ah, sí? Sí, y de ellas, alrededor de 205.000 personas mayores de 60 años. Lo que nosotros hemos visto es que, efectivamente, la dosis de refuerzo con Sinovac es un aporte a la cantidad de anticuerpos que produce la persona, ¿sí? En términos, digamos, de investigación. Y habrá que ver cuál es la efectividad, entonces, clínica en el campo que esas tres dosis tienen en comparación con la otra en el mismo grupo etario, que son justamente la población que a mí me parece la que uno debería cuidar más, la población que uno debería, en este minuto, debería mirar más cómo se está comportando con los esquemas que tenemos de vacunas en la población mayor de 60 años, ¿sí? Esa es nuestra población target. ¿Por qué? Porque esa es la población que eventualmente tiene una inmunidad que empieza a bajar con mayor rapidez que la población joven. Y, además, es la población que ha demostrado en las olas anteriores que más se ve afectada por la enfermedad grave y la muerte, ¿sí? Entonces, en resumen, si uno quisiera entregarle como una especie de mensaje a la población, primero, aquellos que no se han colocado la dosis de refuerzo, colóquensela. Con cualquiera de las vacunas disponibles, porque todas las vacunas disponibles como refuerzo apoyen la inmunidad, o sea, aumenten el número de anticuerpos. Que uno debería ver más a la población mayor de 60 años y los pacientes inmunocomprometidos para evaluar cómo seguir, ¿sí? Y tercero, que la población recuerde lo que hemos dicho aquí siempre y lo seguimos diciendo, que las vacunas son una medida entre otras, ¿sí? Que las vacunas sirven, que son seguras, que son muy eficaces, pero que no son las únicas medidas que nosotros tenemos que usar. Y, en ese sentido, en función del aumento de casos, recordar, usar mascarilla. La mascarilla debe ser la mascarilla adecuada y debe usarse correctamente. O sea, debe ser una mascarilla que esté ajustada. Que esté ajustada y que, digamos, no favorezca que tú respires y que eso salga. Sí, lo que pasa es que es muy bueno lo que usted dice, porque ya como la data es completa y se analiza todo, también apareció una estadística de la efectividad de las distintas mascarillas con el Omicron. Ayer estuve leyendo que también decían, porque fue como un gráfico, una gráfica que subió Iskia Sitches a sus redes y se empezó a masificar muchísimo. Pero también una doctora decía que no tenía fuente el supuesto estudio. Entonces, como que le pareció extraño. Pero es lógico algunas cosas que decía, por ejemplo. Pero había otras que no eran lógicas. Mira, por ejemplo, tú ocupas una cama, la mascarilla quirúrgica, no sé si es de una o de tres capas. La de una capa, que es la que uno más compra en la calle, la que compra a 10 por lucas, no sirve nada. O sea, creo que la protección es menor del 15%. Yo creo que eso es súper importante que la gente le dé súper clara. La de tres capas mejor y hay una nueva. O sea, no es nueva en realidad, porque es muy efectiva en la Omicron, que es la KF94. Que no es tan cónica como en la KF95, pero que te cubre un amplio espacio de la cara. Pero eso es que lo que pasa es que, según esa gráfica, la KF94 es la que está hasta arriba. Tiene diferencias de porcentaje en las distintas cepas y eso nadie sabe quién ha hecho ese estudio. Pero se podría averiguar. Escuchemos a Mercedes. Mira, yo creo que es un asunto de sentido común en el fondo. Mira, si sabemos que la Omicron es más contagiosa, eso significa, cuando uno dice, mira, una variante es más contagiosa que otra, eso significa que a igual número de virus excretado por una persona, los que están contagiados con Omicron, contagian a más personas que los que no. Eso significa, entonces, que mientras nosotros tengamos un método de barrera, que es la mascarilla, lo más impermeable posible, la eficacia para, digamos, contener la transmisión viral en variantes más contagiosas es mayor que no. No sé si me entienden. Entonces, en el fondo, la idea que nosotros tenemos que tener es que con una variante más contagiosa, cualquier cosa que nosotros, por más pequeño que sea, la cantidad de virus que nosotros excretemos, la posibilidad de que infectemos a otro es mayor. Entonces, lo que hay que evitar es que los virus que excretemos salgan al exterior, salgan y se acumulen en el exterior. Y ahí hay dos cosas fundamentales. Lo primero es usar una mascarilla que efectivamente nos cubra, que no tenga elementos por los cuales nosotros respiramos y salgan. Por ejemplo, muchas veces las mascarillas se arremangan acá y hacen como un hoyito. Entonces, uno respira y, claro, el aire no sale para adelante, pero sí sale para atrás. Entonces, tiene que ser una máscara ajustada, lo más impermeable posible. Ojalá acá N95. Particularmente en aquellos lugares donde no hay ventilación y la gente está concentrada. Entonces, ahí hay otra idea. Uno debería, en algunos espacios así, probablemente asegurarle a la población que pueda ingresar a esos espacios con mascarilla adecuada. Por ejemplo, estoy pensando en las universidades, ¿cierto? Que pudieran hacer clase presencial en un espacio cerrado, no ventilado, o con una ventilación regular. Uno debería asegurar entonces que los estudiantes y el profesor tuvieran una mascarilla adecuada, que no fuera que tú entras con cualquier mascarilla. Y en segundo término, ampliar las medidas de educación en la población para que prefiera a todo evento lugares ventilados, ¿sí? Y evite, lo más posible, lugares cerrados no ventilados. Entonces, sería como más o menos ese como el esquema que yo diría para lo que viene. Y estar muy pendiente y ser muy responsable. Ser muy responsable frente a sospecha de contagio o a síntomas que le parezcan sospechosos. El ser muy responsable y asegurarse que no le dé miedo a uno, oye, mira, pucha, si yo empiezo a saber que tengo esto, lo que puede pasar es que me vayan a poner contacto estrecho, me vayan a aislar y no vaya a poder tener vacaciones. Yo creo que hay que ser muy responsable ahora y tener claro que si uno tiene síntomas, hacerse el PCR y averiguar si está... Ahí es donde yo quería llegar, Mercedes, porque por lo menos a mí me pareció que esta intervención que tuvo el lunes el presidente Piñera estaba muy lejos de lo que significa la comunicación de riesgo. Habló solo de vacunarnos, ¿no? Que me parece bien, me parece bien que también tengan el pase de movilidad en el que te exijan ya las tres dosis, digamos, con la dosis de refuerzo incluida. Se está empezando a poner una cuarta dosis, entiendo, que me gustaría también saber cuál es tu opinión sobre eso, pero sobre todo me llamó mucho la atención que como que nos pidió, por favor, que vacacionáramos en Chile y que no nos fuéramos al extranjero. Eso fue como todo lo que dijeron. No dijeron, pucha, vaya con mascarilla en la playa, no sé, cuidemos los hacinamientos, ¿verdad? Yo entiendo que estamos súper agotados y súper cansados y no queremos estar otra vez encerrados y encerradas, pero tenemos que tener cuidado porque si esto empieza de nuevo a masificarse, si ya estamos con un 7% de positividad, y él mismo dijo que íbamos a llegar a 10.000 casos, entonces como que no entendí su comunicación. Y más encima, bueno, dejaron correr a esa niña, Bárbara Riveros, que no tenía ninguna vacuna puesta el fin de semana. O sea, claro, yo creo que lo que sucede, bueno, el gobierno se ha caracterizado por tener una comunicación de riesgo inadecuada en esto, en poner todos los huevitos en la canasta de las vacunas, que son, digamos, de las cosas que se han hecho, sin duda, la que uno más celebra, ¿cierto? Sin duda. Pero claro, si uno hace el paralelo, entonces la vacuna es una cosa que uno celebra, o las vacunas, la comunicación de riesgo es una cosa que es para el olvido, ¿sí? Uno podría decirlo, ¿sí? Yo creo que aquí, y la gente yo creo que ya lo sabe, se ha acostumbrado, yo creo que acá es muy importante el rol que cumplan los medios de comunicación independientes, como el de ustedes, en que han estado durante toda la pandemia informando a la población y permitiéndonos a las personas, digamos, que hemos estado un poco más fuera del circuito, digamos, del circuito tradicional. De la institucionalidad. De la institucionalidad, poder explicarle a las personas lo que tienen que hacer. Yo, por lo menos, lo que yo les sugiero a las personas es que aquellos que no se han puesto la dosis de refuerzo, que se la pongan, porque esa dosis de refuerzo es importante para no solamente que ellos se protejan, sino que en la cantidad de virus que excreten, en particular la Omicron, que ya más o menos hemos discutido, que como es más contagiosa, menos virus implica igual más contagio. Entonces, mientras menos virus se excreten mejor, y los que excretan menos virus son aquellos que están con una inmunidad bien buena, y eso obviamente lo da la dosis de refuerzo, la primera. Entonces, eso primero, ¿sí? Segundo, que no se olviden de que las vacunas no lo son todo, que hay muchas personas que, habiendo cumplido sus dos vacunas y su dosis de refuerzo, la están pasando mal igual. Entonces, de una manera solidaria, que se use la mascarilla en forma adecuada, que se eviten las aglomeraciones y los lugares sin ventilación, que se prefieran, y en verano es mucho más fácil, los lugares al aire libre, ¿sí? Lavado de manos, como ya lo hemos indicado, y enfrente a la aparición de síntomas que nos parezcan sospechosos, no hacérselos lesos, enfrentar la cuestión, hacerse el PCR, y si sale positivo, mantener la cuarentena o el aislamiento que está, digamos, digamos, estipulado. Y en el fondo aquí es asumir las responsabilidades individuales y colectivas que todos tenemos, como miembros de una sociedad. Y yo diría que esa es la comunicación que uno debiera, digamos, Absolutamente de acuerdo con eso. Lorena Martínez dice, yo soy matrimonio, nada de aislamiento, es un plan macabro, pero es para evitar la falta de personal hospitalario. Eduardo Enrique Carajal dice, en Australia la pandemia está fuera de control gracias a las decisiones del gobierno neoliberal de volver a la normalidad y abrir las fronteras y minimizar las restricciones, sobre todo durante el periodo de Pascua y Año Nuevo. En estos momentos hay preocupación por la capacidad del sistema de salud y la población muy alarmada por las incapacidades del gobierno en la toma de decisiones. En YouTube, Ariela Díaz dice, aquí en Portugal se llegó a los 40.000 casos la semana pasada. Esta semana bajamos a los 20 y tantos mil, en todo caso más del 85% vacunados. Y Julián Venegas dice, estimados, preguntar por favor a la DOC qué pasa con los nuevos antivirales. Y yo añado a eso y la cuarta dosis. Ya. Bueno, esa es la situación que se está viviendo y por eso partimos con eso. Yo creo que la presión a los sistemas de salud, tanto primario como hospitalario, va a ser importante porque el personal de salud no está libre de que se contagie. Si la población general se está contagiando, el personal de salud también se va a contagiar. Me imagino que el MinSAL ya está pensando algunas medidas con respecto a esto porque probablemente nosotros vamos a tener una presión hospitalera importante en febrero, probablemente. Eso con respecto a eso. Es cierto, yo ya había leído las decisiones que se están tomando en otros países con respecto al personal de salud asintomático y contagiado. Y claro, es justamente porque ahí tú tomas una decisión que es costo de efectividad. O sea, es mucho más riesgoso que la gente se quede sin una atención especializada que un individuo positivo esté en el hospital. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí eso es casi tomar decisiones casi en una situación bien extrema. Yo me imagino que el MinSAL está pensando en este momento esa situación. Y uno, lo que uno debería, o sea, lo que uno, digamos, pensaría para este momento fundamentalmente es ver cómo se van a fortalecer los espacios de atención primaria y hospitalaria en el personal. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a fortalecer? ¿Te puedo hacer dos preguntas cortitas? Quería, Mercedes, uno, porque hay mucha gente que está de vacaciones, hemos visto unas fotos terribles de hacinamiento en las playas, no se podía caminar de acuerdo a una fotografía en el Canelo, el Canelillo para el primero de enero, lo mismo se replica en el General Central día tras día, uno entiende, la gente estaba encerrado años, quiere salir, tampoco los vamos a criticar, pero en todas partes de Chile está ocurriendo. Medidas prácticas para tratar de evitar los contagios, ya mencionamos una de las mascarillas, ¿qué cosas deberíamos tener atención en estas vacaciones? Y en lo segundo, ¿qué se ha sabido de la eficiencia de los medicamentos antivirales, algunos de los cuales parece que han tenido importante avance en el último tiempo? Sí, bueno, las medidas son, o sea, no se inventa la rueda con la Omicron, las medidas siguen siendo las mismas, evitar los lugares hacinados, ¿sí? Hay que evitar los lugares hacinados, hay que usar la mascarilla adecuadamente, hay que preferir los lugares al aire libre, pero obviamente el aire libre no puede estar todo encima, ¿sí? y el lavado de manos y sobre todo cuidar a los adultos mayores, ¿sí? Los adultos mayores siguen siendo la población de mayor riesgo, por lo tanto, esas personas tienen que cuidarse y ahí, ojo, ahí va la responsabilidad de los más jóvenes con su propia familia, ¿sí? Que tienen que cuidarlos, ¿sí? No es ni una gracia que un adulto mayor que haya cumplido todas sus vacunas haya sido responsable, se contagie porque otra persona, digamos, de su núcleo familiar se contagió, ¿sí? Se contagió y no tiene su dosis de refuerzo puesta, ¿cierto? Y no cumplió con las medidas que estamos hablando, ¿sí? La idea es que salgamos de esta pandemia todos, ¿sí? Ya nos faltan al inicio de esta pandemia y al final hay 50.200 chilenos y chilenas menos, ¿cierto? La idea es que ese número no siga aumentando porque no importa, ¿me entiende? O sea, la sociedad chilena optó por una forma distinta de mirarse, ¿cierto? Una forma que se entiende como sociedad, que no se entiende como un individuo y entonces tenemos que ser coherentes y honrar lo que nosotros mismos decidimos en las unas, ¿sí? Eh, antivirales, hay bastante antivirales que han empezado a salir, los estudios indican una efectividad bastante buena, pero, eh, recordar que los antivirales como las vacunas no son la panacea, primero porque probablemente van a ser muy caros, segundo porque los antivirales todos, cuando se usan, eh, a pasto, digamos, empiezan a aparecer virus que son más resistentes a esos, a esos medicamentos, así que los antivirales son, eh, una buena noticia, particularmente para evitar los casos graves y las muertes, pero no son una panacea y la panacea sigue siendo la prevención de la enfermedad. Eh, con respecto a la, perdón, Mercedes, cortito, eso pasa con los antivirales, no pasa con las vacunas? Las vacunas, ahora, ahora probablemente, eh, la, las vacunas, a ver, las vacunas, eh, empiezan a estar más complicadas cuando empiezan a aparecer variantes que cambian mucho, como Omicron, ¿sí? Eh, yo no sé si ustedes han leído, pero hay muchas empresas que ya están pensando en fabricar vacuna, eh, con, eh, la información de varias variantes, ¿sí? Eh, justamente para apoyar la inmunidad. Eh, pasa en ese sentido, ¿sí? ahora, con respecto a la, a la cuarta, a la, a la segundo refuerzo, eh, yo creo que todavía falta, falta, eh, eh, alguna evidencia para ver la, eh, necesidad, eh, eh, costo-beneficio, ¿ah? Las vacunas son súper seguras, han demostrado ser súper seguras. El problema que tenemos no son las vacunas, es la aparición de nuevas variantes que pueden aparecer porque tenemos eh, grandes zonas del mundo, de la tierra, no vacunadas. Perfecto. África, eh, tiene una pandemia de COVID, por sobre una pandemia de VIH, que no ha podido ser resuelta por el mismo egoísmo por el cual las vacunas no han podido ser distribuidas en forma, digamos, eh, equitativa a la población. Eh, por ejemplo, eh, hay una, hay un, hay un, hay un tuit que mandó María Paz Bertoglia, muy, muy, muy decidor con una figura donde aparecen los países que han, eh, digamos, aprobado la exención de, eh, la propiedad intelectual de las vacunas, ¿sí? Y resulta que cuando uno tira el ecuador, los países que están por, por, por hacer esa exención son todos los que estamos bajo el ecuador, pero sobre el ecuador, que es donde está la propiedad de las vacunas, ni uno quiere. Entonces, bueno, ahí hay un tema, o sea, si nosotros queremos salir de esto, eh, eh, y queremos, digamos, no enfrentar, eh, una pandemia mucho más catastrófica en el futuro, tenemos que entender que hay ciertas, eh, herramientas que tenemos, entre ellas las vacunas, que no pueden ser privatizadas y no pueden ser, digamos, distribuidas a las personas, al mejor postor, ¿sí? Eh, y en ese sentido, entonces, eh, en vez de estar pensando en cuartas dosis de refuerzo, eh, o cuartas dosis, segundas dosis de refuerzo, deberíamos estar planteándonos seriamente el cómo nosotros entregamos vacunas a, eh, al continente africano para poder asegurar que esas, que esas personas se vacunen y que en ese lugar no aparezcan nuevas variantes. Yo les recuerdo que ese lugar es uno de la, es uno de los que tienen la mayor prevalencia e incidencia de VIH en el mundo y entonces estamos hablando de un virus que se pone en un huésped inmunocomprometido y eso facilita la aparición de variantes más complicadas como Omicron, por ejemplo. Entonces, es una necesidad desde todo punto de vista que nosotros podamos distribuir vacunas a, eh, África. Eh, más que pensar eh, e insistir en, 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 en dosis de refuerzo. Eh, para nosotros una cosa interesante sería poder conversar con nuestros países vecinos, ¿cierto? con los países fronterizos nuestros, con las ciudades fronterizas, para que nuestras fronteras se aseguren esta vez no solamente cerrándola, sino que además asegurando particularmente, ¿cierto? en las ciudades más cercanas donde los pasos fronterizos son, no son por el, por el aeropuerto, sino que son por, por la tierra, que eso, esas ciudades tengan buenas tasas de inmunización, ¿sí? Porque eso evita la circulación viral y eso evita que, que es, que digamos, la cantidad de personas que pudieran entrar y expandir a nuestro territorio la infección. Entonces, yo creo que hay otras medidas muchísimo más interesantes, costo, más costo efectiva, ¿sí? que nosotros deberíamos estar pensando en torno a las vacunas, ¿sí? Listo. ¿Hazán? Y me entiendes que no es que, no es que te vaya a parecer un cacho por ponerte una cuarta dosis. No, no, claro, claro. ¿Me entiendes o no? O sea, tiene que ver con que, con que, probablemente la población chilena con tres dosis tiene una inmunidad lo suficientemente adecuada para enfrentar Ómicron siempre y cuando entienda que la, medidas no son solamente las vacunas sino que todas las otras y por lo tanto si eso es verdad está por verse porque todavía nosotros tenemos digamos, estamos recientemente todavía yo creo que nos faltan unos cinco días unos seis días para saber el impacto que va a tener la variante Ómicron en hospitalizaciones y en mortalidad probablemente en unos diez días más, ¿sí? Claro. Pero, de todas maneras es obvio que si Ómicron nace en un país uno lo ve no tiene ninguna vacuna hay países que no han recibido ninguna cero vacuna Eso es terrible Es terrible Es muy injusto Es que es muy injusto Bueno, porque todo se llama apartheid de vacunas que de cierta forma Un apartheid de vacunas y un apartheid es terrible Claro, un apartheid de vacunas y un apartheid que se nutre de que las empresas farmacéuticas que han recibido un tremendo un tremendo digamos espaldarazo con las vacunas que han producido se niegan a abrir la propiedad intelectual para que se puedan producir vacunas en otros países Claro, porque todo es negocio Oye, a propósito, cortito, pero es que unos investigadores de Chile descubrieron coronavirus en pingüinos de la Antártica Bueno, eso te está diciendo que estos virus estos virus zoonóticos el coronavirus es un virus zoonótico que salta al ser humano desde el huésped animal es una realidad entonces de ahí de ahí saltan lo hemos discutido otras veces varias cosas varias enseñanzas primero esto esto de que las pandemias se tratan de una manera compleja que no es solo ventiladores que no son solo vacunas tiene que ver sobre todo con una visión de sociedad distinta segundo como los países van a tener cierta soberanía para poder enfrentar las regiones sobre todo Latinoamérica sobre todo la soberanía científico-tecnológica para enfrentar ciertos los desafíos epidemiológicos que se vienen eso es vital y nosotros en Chile ya lo ha dicho Gonzalo Gutiérrez en relación cierto a la discusión del litio nosotros tenemos las capacidades nosotros tenemos las personas absolutamente y lo que hay que hacer es confiar en las capacidades que los chilenos y chilenas tenemos para poder generar un modelo de desarrollo que sea radicalmente distinto y que nos permita entonces tener una sociedad que sea que sea soberana para cumplir con las necesidades que tiene nuestra propia gente y asegurar el bien común y el buen vivir de todos los ciudadanos y ciudadanas en este país Mercedes más que ciudadanos de todas las personas porque los ciudadanos como que estuvieran los cabros chicos pero no sí es verdad pero debería incluirnos a todos pero de todas todos quienes habitamos este territorio de Chile Mercedes López inmunóloga doctora en ciencias biomédicas siempre me agrada conversar contigo muchas gracias muchas gracias por el aporte que hacen y grande acrán te escuché la otra vez por ahí así que gracias un beso chao Mercedes